¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Un abrazo. Estamos en esta ocasión en charlando con los artistas, con uno de los grandes intérpretes de la música internacional. En esta ocasión representando a su país natal, México, el señor Mariano Cersa. Voz y sentimientos simplemente de México en una persona. Mariano, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña también como siempre nuestra compañera, Luz Cecilia. Vamos a hacerle algo bonito. No una entrevista formal, formal, sino algo como para saber algo más sobre cómo es Mariano Cersa en su casa, cómo es Mariano Cersa con su familia, con su hogar. Cuéntanos un poquito y conversamos. Claro que sí, pues muy buenos días. Un gusto estar con todos ustedes en un gran medio de comunicación con Radio Impacto 2. Y bueno, pues comentar que como soy, simplemente como ser normal. Con mi familia obviamente casi es una situación que separa muchísimo de mi profesión, ya que bueno, es algo muy personal, pero creo que uno es el reflejo de los valores que me han inculcado. Me gusta muchísimo la música, comparto, siempre ando cantando, y pues el gusto con ellos es amoroso. Mi mamá, gracias, la tengo viva. Mi papá, graciamente, ya falleció hace unos tres años. Mi hermano es un gran médico, y bueno, pues ese caso, fabulosa familia que tengo, por decir, marito también, pero bueno, formidable, es formidable el amor de gran familia. Bruce Cecilia, comenzamos también en ese momento, entonces, algo que quieras preguntar a Mariano. Olvídate de lo formal, si no directamente. Bueno, yo le quería preguntar al Mariano, ¿qué número de hijo es usted? ¿Qué? El primogénito, el primero. El primero. ¿De cuántos? De gracias a Dios nada más de dos. Eso quiere decir que llevamos tecnología más o menos para esa época. Yo creo que sí. Bueno, me imagino que Mariano tiene tíos, tiene primos, claro, ¿cuántos tíos? Pues aparte de mi mamá tengo, incluyendo mi mamá, bueno, son seis, ellos son en total siete hijos, por parte de mi familia, y en este caso, por parte de mi papá, sinceramente, solamente dos, dos damas, y de la cual, pues, afortunadamente tuve una bonita, repito, una bendición amorosa de lo que es mi familia, ¿no? Mi mamá y mi papá me enseñaron, me dieron todo lo que pudieron darme, yo creo que a veces uno, en ciertas etapas de la vida, no lo comprende así, pero lo más importante es realmente madurar un poquito y asimilarlo como es, ¿no? Que es agradecerles que para mí me dieron los mejores padres del mundo, yo creo que cada hijo podría mencionar lo mismo, pero en mi caso particular, yo soy lo que soy por Dios y por Dios. Comentamos algo, extra micrófonos, fuera de ellos, ahora, acá una pantalla, así de sencilla. Mariano Cersa, antes de la música, comentaba por ahí con Ruth, medio como soy un poquito de curioso, un poquito, o sea, no sapo, sino de escuchar, comentamos algo sobre tu camino por la iglesia, tu camino como servidor de la iglesia, cuéntame algo, cuéntame algo de eso. Por supuesto, yo hace ocho, nueve años aproximadamente, tuve la fortuna de poder ingresar a lo que es mi fe católica, de una manera sorprendente, a través del padre Delfino Franco, que se encuentra en el iglesia de Cotlán, en la colonia de América Zora y en la ciudad de Puebla, ofreciendo mi servicio simplemente como cantante, da la casualidad que en este tiempo de cuaresma, pues fui y le otorgué la tarjeta del padre y me dijo, bueno, con muchísimo gusto, me llamó para cantar primero el día miércoles a los niños, en la plena Semana Santa, oficial, y nunca me imaginé que fuera a ser dentro de la iglesia, y pues fue fabuloso, cantamos a los niños una obra de música, al día siguiente me dijo, oye, ¿por qué no vienes a cantarles al adulto mayor? Dije, con muchísimo gusto, entonces le canté igual dentro de la iglesia, fue un poquito complicado, porque dije, bueno, ¿cómo lo voy a hacer si Semana Santa y cantar canciones populares? Pero fue escoger canciones que fueron afines, como, hay grandes intérpretes, si ya en México a lo mejor no los conoces, a lo mejor sí, muy conocidos, en mi caso en particular allá y en varias partes del mundo, el señor Enrique Guzmán, el señor César Costa y el señor Alberto Vázquez, que tienen canciones muy bonitas, muy sanas, que se prestaron para poder yo interpretar en ese día, y luego el viernes me dijo, ¿sabes qué? Te quiero que cargues la cruz, quiero que cargues la cruz en pleno Viernes Santo, entonces a raíz de eso, pues me empecé a meter mucho más, me convertí en salmista, también estuve dentro del grupo litúrgico, haciendo labores de la iglesia, hasta que en un determinado momento, pues canté en un desayuno, donde estaba el arzobispo de Puebla, en aquel entonces, y me dijo, ¿sabes qué? Tengo un mensaje de parte del arzobispo, te veo mañana en mi oficina, mi doctor. Mi doctor tiene el poder que da Dios de sanar a las personas espiritualmente como físicamente, y tengo testimonio, y yo he visto, y yo he observado, soy testigo, repito, de cómo hay personas que van a las misas los miércoles de sanación, y se han recuperado tanto del cáncer, o personas que no pueden caminar y pueden caminar, entonces yo soy testigo de muchos milagros que Dios a través del Padre, pues lo hace, ¿no? Pero es Dios, a mí le cuentas en mí, respetando la cirugía de los demás. Entonces, el mensaje, regresando al que, repito, al mensaje que me dio el arzobispo, pues soy de que mi hijo, ¿sabes qué? Dice el señor obispo, perdón, arzobispo, que no te metas tanto ya a la iglesia, que atiendas más tu canto, tu carrera, porque en algún momento no te va a dar tiempo, y no te preocupes, pero eso sí, ya tienes una enseñanza, estuve un buen tiempo ahí, y pues tienes buenas bases, ahora vienes, desarrollas otra vez la música, sirviendo a la gente, ¿no? Y formidable, dicho y hecho, porque al mes presentó mi disco, no me dio tiempo de, ya de poder cumplir con mis actividades dentro de la iglesia, en esa iglesia, que la iglesia, repito, y hasta ahorita me he llevado, me he llevado a muchos lugares, primer viaje fue a Europa, donde yo estuve en Alemania durante los tres años, visité otros países, Bélgica, Francia, Holanda, entre otros, y bueno, pues después me fui a Sudamérica, a Santiago de Chile, y después de ahí vine para acá, y regresé a México, y por segunda vez vine aquí, ya me quedé, entonces, me quedé en sentido porque estamos promocionando el disco, Déjame Llegar, a nivel nacional de Estados Unidos. Cuéntame un poquito, María Loserza, nace cantando, ahora, sus proyectos, ¿a dónde va? ¿Hacia dónde quiere llegar? ¿Cuáles son sus metas en este ámbito? Pues si Dios quiere, a lo más alto que se pueda llegar, en el sentido mercadológico, en algún momento poder competir creando más música, pues, en cuestión mercadológico, pues obviamente a los grandes, ¿no? En este caso, algo siempre fuerte, pensar en alto, pero lo primordial es servir a la gente, es donde quiero llegar, al corazón de todos ustedes, servirles, y bueno, pues, aportarles algo positivo con mi música, que actualmente, pues, me tengo un campo muy libre porque está en moda lo que es el reggaetón, ahorita, y por tal motivo eso me llega a que, en mi caso particular, que mi música romántica tenga un campo virgen, por decirlo así nuevamente, porque no está mucho en boca, entonces la música romántica, me utiliza, me sirve bastante para poderla, más las circunstancias, para poderla explotar y dar un cambio positivo en este sentido. Mariano, muchas gracias, charlando un poquito, conociendo un poco más de lo que es Mariano César, para contratos, ¿a dónde y a tu parte final? Ah, con muchísimo gusto, bueno, pues, estamos en mi página de www.marianazosa.com, hay un contacto, una opción para, repito, poderme contactar, hay grandes promotores que pueden atender esa página, también yo la atiendo, porque el mensaje que mandan se llega a mi correo personal y también al de los promotores, pero bueno, ahí está, o mi número telefónico, es el 646-359-3822, que yo la atiendo junto con otras personas que están conmigo. Muchas gracias a nuestros amigos que nos acompañan en charlando con nuestros amigos artistas, hoy Mariano César, en Radio Impacto 205.5 FM, la estación oficial de los ecuatorianos de Nueva York y de todos los artistas del mundo. Arrivederci. Muchas gracias.